Cambiar el mundo Tan solo en un instante Puedes cambiar el mundo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tus sentimientos El universo Para tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Es que los colores Son mucho más brillantes Brincas por otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes El sol también renace Renace a los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Para cambiar el mundo Para cambiar el mundo Para cambiar el mundo Para cambiar lo mismo El gusto de tu viaje Verás que no es lo mismo Verás que no es lo mismo Si tienes el colare Arriba y adelante Se ve el horizonte Se ve el horizonte El sol también renace Renace a los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Para cambiar el mundo Para cambiar el mundo Empieza por ti 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 Gracias.